¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más en mi canal. En esta ocasión voy a compartir con vosotros una serie de ideas de regalos originales para que aprovechéis y podáis regalar estas navidades. Digo estas navidades pero en realidad podréis utilizar estos regalos para cualquier otra ocasión como pueda ser un cumpleaños, un aniversario, etc. Lo que pasa que como Papá Noel y los Reyes Magos están al caer pues me ha parecido buena idea enmarcar este vídeo en el contexto de la Navidad. Quería deciros también que tengo pensado hacer más vídeos de este tipo de sugerencias de regalos como por ejemplo regalos para chicos, regalos para chicas, regalos low cost, regalos frikis también. No sé, tengo varias ideas ahí en la cabeza. Lo que pasa que para empezar he querido hacer un vídeo de regalos originales algo más neutros por así decirlo, es decir, que sirvan para regalar tanto a chicos como a chicas y además he querido que la edad no sea crucial, es decir, que sirvan para regalárselos a tus amigos, a tu pareja, también como a tus padres o incluso hasta a tus abuelos. La primera propuesta que os traigo es un mapa mundi con la particularidad que se puede rascar. Esto es ideal para las personas a las que les guste viajar porque con este mapa del mundo lo que vamos a poder hacer es ir rascando cada país que vayamos visitando y bueno, pues me parece bastante original. Lo podéis encontrar en tiendas físicas como Fnac, Natura, Diedro y luego también en muchísimas webs online. Deciros que todos los links a todas las ideas que voy a proponer los tendréis abajo en la cajita de información así que no os preocupéis porque toda la información va a estar ahí. Lo hay en distintos tamaños, en formato más pequeño y en formato más grande. El precio, para que os hagáis una idea, ronda los 20 euros. Comentaros que también he visto en el corte inglés mapas de rascar pero solamente de Europa así que bueno, eso ya pues a vuestra elección. La segunda propuesta es algo más barata y también me parece bastante curioso. Se trata de un llavero localizador de las llaves, sí. ¿Quién no ha perdido alguna vez las llaves dentro de casa o bueno, en el coche, en el bolso mismo y no sabe ya cómo poder localizarlas? Bueno, pues con este regalo eso se va a acabar porque se trata de un llavero que va en función con una aplicación que te descargas al móvil entonces si no las localizas pues le das a un botón dentro de la aplicación para que empiece a sonar aunque bueno, os pondré varios modelos porque he visto también que hay algunos que si les silbas así como al aire, ¿no? El llavero detecta el silbido y empieza a pitar para que tú lo oigas y sepas dónde están las llaves. Luego los hay también con más funciones incorporadas como puede ser un mando a distancia para hacer fotos automáticas, ¿no? O sea, los selfies a distancia, o sea que bueno, os pondré varios modelos, ¿vale? Los que me parecen más interesantes y bueno, también en función de las funcionalidades, valga la redundancia, que tengan el precio pues es menor o mayor. Pero también me ha parecido bastante curioso y que igualmente se le puede regalar a cualquier persona. La tercera propuesta es un recorrido en Segway. A lo mejor no sabéis lo que es, así que os voy a dejar por aquí una imagen y si puedo también un vídeo porque yo lo he hecho y bueno, la verdad que la verdad es algo bastante divertido y diferente y que cada vez más lo hay en más ciudades, o sea que no creo que tengáis problema para que en vuestra ciudad encontréis un recorrido en este medio de transporte. aparte que no solamente está regalando el poder montar en este aparato, sino que también se ofrecen recorridos pues por la ciudad en la que estés y tienes como un guía y te puede ir explicando un poco la historia de la ciudad. No sé, me parece bastante curioso y ya os digo, es muy divertido y bueno, pues puede montar en él cualquier persona independientemente de la edad. Creo que los niños de hecho también, aunque bueno, imagino que será a partir de una determinada edad. Pero vamos, que yo he visto también montando a personas ya de edad bastante avanzada porque como os digo, no conlleva ninguna complicación usarlo, es muy sencillo. Te dan una clase teórica de 5 minutos antes de empezar a montar en el que te explican básicamente cómo se acelera, cómo se frena y ya está, porque es que no tiene más. Y es bastante guay la experiencia. La siguiente propuesta me ha parecido muy dulce porque se trata de galletas personalizables. He descubierto una página por internet que se llama Galletea, ya os digo, os la dejo por aquí abajo en la cajita de información. Y bueno, tiene muchas modalidades, muchos diseños de galletas. Los que más me han llamado la atención son galletas, por ejemplo, estas tenían forma de corazón, ¿no? Y te venían con dos bolígrafos de tinta comestible para que tú escribieras en la superficie de las galletas pues cualquier mensaje para la persona a la que se la quisiera regalar. También he visto que si les mandas una foto, como que la pueden imprimir en la galleta, que también me ha parecido bastante gracioso y original. Y bueno, pues no sé, hay muchas posibilidades. Y a quien no le gusta algo dulce como una galleta, así como el mensaje de la foto o de tu letra escrita a mano, o sea, no sé, en conjunto me parece un regalo muy bonito y lo mismo que se puede regalar a todo el mundo. El siguiente regalo original, que de verdad es súper original, es el colgante que llevo puesto. A lo mejor así, a Simplementista diréis, bueno, pues si es un colgante de madera normal y corriente. Oye, en realidad no. Por aquí, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo para que lo veáis un poquito mejor de cerca. La particularidad que tiene este colgante es que, a ver cómo lo explico, es que es único. Es único porque en él está grabado un mensaje de voz y las ondas que transmite ese mensaje de voz es lo que han querido, o sea, es lo que se ha tallado en esta pieza de madera, ¿no? O sea, es algo diferente, es algo muy personal, muy bonito, que se le puede regalar a tu pareja, a un amigo, a un familiar, porque en función del mensaje que tú quieras transmitir, pues el colgante va a tener un significado u otro. La página se llama Totem, la dejo por abajo, de nuevo, no os preocupéis que va a estar toda la información en la cajita de información. Lo hay en plata también, que a lo mejor si lo regalas en plata, sí como que puedes llegar a ser solo, o sea, más femenino, ¿no? Para chicas, aunque bueno, también un chico puede llevar una pulsera o un collar de plata, ¿no? Porque no, pero en madera, o sea, es que vale para cualquier persona, ¿no? O sea, chico o chica, y es súper bonito. Este me lo regaló mi novio, pero ya os digo, o sea, os puede servir para regalar a quien queráis, porque personalizando el mensaje, pues es aplicable a cualquier persona. Y yo la verdad que no había visto esto nunca, o sea, ¿no? Que grabes un mensaje y que tu voz se vea representada en, bueno, en este caso en una pieza de madera, ¿no? O sea, bastante guay. El siguiente regalo está relacionado con la música. Imagino que a lo mejor ya lo conoceréis, porque lleva varios años, pero la verdad que es algo que tampoco he visto que se regale a mucha gente. Por lo cual me parece oportuno traerlo a este vídeo. Son unas cajitas de música pequeñas, ¿vale? Como esta de aquí, a la que si le das cuerda, pues empieza a sonar una canción. Para que veáis. Esta es la que tengo yo. A ver quién adivina la canción que está sonando. Bueno, yo creo que con eso ya habréis adivinado que se trata de la vida en rosa de Edith Piaz. Esta en particular, yo sé que la persona me la regaló en una tienda, que dejaré la información abajo de nuevo. Pero voy a investigar a ver si también las venden por internet, porque la verdad que estaría muy bien, porque así pues no tendréis que desplazaros ni de vuestra casa. Imagino que, bueno, que tendrán una alternativa bastante grande de canciones sobre las que podréis escoger. No sé, y lo mismo incluso si es por internet y mandáis vosotros la canción, a lo mejor os la pueden hacer. No lo sé, esto son especulaciones mías. Lo voy a mirar y os lo dejaré. Pero igualmente ya os digo, sí que hay una gran cantidad de canciones y seguro que con alguna de ellas podréis dar en la clave para regalar a la persona porque signifique algo especial para esa persona o porque queráis transmitirle un mensaje en particular a esa persona. No tiene por qué gustarle esa canción en particular, sino que por ejemplo con la vida en rosa, pues a lo mejor le puedes mandar el mensaje a alguien diciéndole que la vida tiene más colores, ¿no? Que a lo mejor del que lo está viendo actualmente esa persona. Vaya para no, ya me acabo de montar en un segundo, bueno. Pero bueno, que todos echarle un poco de imaginación. Pero vamos, que me parece también un regalo muy bonito y distinto para regalar a alguien. Y ya por último, un súper regalazo muy original porque de hecho, bueno, este sí que os voy a tener que decir que no vais a poder encontrarlo en cualquier sitio porque, bueno, de hecho en Madrid solamente va a estar disponible a finales de mes porque se trata de el túnel del viento. El túnel del viento es un túnel en el que se hace un simulacro como si te lanzaras en paracaídas, algo así más o menos. Buscaré un vídeo por aquí, ¿vale? Eso es el túnel del viento. Y bueno, pues como os digo, en Madrid van a abrir uno a finales de año. Puedes regalarlo para una persona sola, para dos personas, para grupos. Y bueno, en función de los viajes que quieras hacer, pues bueno, pues tienen un precio u otro. Pero me parece también algo muy distinto a lo que se puede regalar normalmente. Esto es para la gente a la que le guste un poco más la adrenalina, ¿no? Así que si en vuestra ciudad a lo mejor no existe algo parecido. Bueno, si sois de España, pues podríais regalarlo y aprovechar la visita a Madrid para ya dar un recorrido por la capital, ¿no? O sea, un dos por uno. Pero si no, seguro que en vuestras ciudades pues también hay algo similar como pueda ser lanzarse en paracaídas, hacer puenting, no sé, una experiencia así un poco más extrema, ¿no? Y nada, esta es la última propuesta que también me parece bastante divertida y diferente. ¿Cuántas veces he dicho divertida, original y diferente? Bueno, desde lo que se trataba el vídeo, ¿no? Pues estas son mis propuestas para estas navidades. Decidme cuál os ha gustado más, cuál vais a regalar sí o sí. Y bueno, si queréis hacer alguna sugerencia de alguna otra idea que no he mencionado en el vídeo y que a vosotros también os parece que cumpla con las características para poder regalarle a cualquier persona, ¿no? Independientemente de, bueno, pues si es un hombre o una mujer. Dejadla abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en compartirlo, en darle a like. Y como siempre, muchísimas gracias por verme. Que paséis un día genial, genial, genial. Un besazo enorme y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!